Muy lamentable, falleció la gran rumbera, ícono del cine de la época de oro mexicano, Ninón Sevilla. Es Emelia Pérez Castellanos, conocida artísticamente como Ninón Sevilla, quien vio la luz por primera vez en La Habana, Cuba, el 10 de noviembre de 1921. Falleció la tarde del 1 de enero en la Ciudad de México por complicaciones en el páncreas e hígado. Fue una bailarina, cantante y actriz que aceptó la fama en México como una de las principales exponentes del llamado cine de rumberas de la época de oro del cine nacional. Entre 1940 y 1950 inundó la pantalla grande con gran ritmo y belleza. Empezó a bailar con éxito en centros nocturnos y cabaret de Cuba. Debido a su talento y belleza, recibió ofrecimientos para trabajar en los estudios Metro Wall-Win Major y Columbia Pictures, pero nunca le interesó laborar en la Unión Americana. Entre sus primeras apariciones en la pantalla grande, sobresalen Pecadora de 1947, Señora Tentación y Revancha de 1948. Fue el director Alberto Gout quien contribuyó a consolidarla como una de las grandes figuras eróticas del cine mexicano. En Francia llegó a ser una figura muy admirada y respetada gracias a las cintas que realizó en la época de oro. Con el declive de las rumberas, Ninón Sevilla se retiró de la industria con la comedia musical española Zarzuela 1900. Descanse en paz, Ninón Sevilla. Amad Cantú, Televisa Espectáculos.